Seguimos en Conexión B, Análisis, Entrevista, vámonos con más. Hatchison Ports y Cabe presenta Crónicas Portuarias en Conexión B Análisis, Entrevista Ya está listo Miguel Salvador Rodríguez Azueta con las Crónicas Portuarias de hoy. Adelante Miguel, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Amigos, pues estábamos checando un artículo que parecía de Luis Ángel Márquez Flores y quiero decir parecía porque ahorita voy a mencionar qué fue lo que pasó. Luis Ángel Márquez Flores acaba de publicar hace unos tres días un análisis sobre las perspectivas del transporte marítimo en los puertos ante las nuevas crisis en lo que hace el fin de año. Me llamó mucho la atención y me puse a investigar y es que ahorita les voy a dar este dato que Luis Ángel Martínez Márquez, perdón, Luis Ángel Márquez Flores se basa en un trabajo de Mireia Sargadia de Logística ATG que en marzo de 2024 publicó este mismo análisis. pues ya no voy a entrar en detalles por eso es importante investigar Mireia Sargadia pues pertenece a esta logística ella es responsable del área de transporte de esta empresa tan importante como es esta empresa ATG en el País Vasco Central de Compras y ella hizo este análisis en los factores que fíjense, desde marzo fíjense amigos desde marzo de 2024 lo que puede llegar a pasar antes de Navidad porque se pueden elevar los regalos de Navidad y el primero es la inestabilidad en lo que hace en la zona de Oriente Medio en el canal de Suez y hablábamos de los ataques de los Houthis que es este grupo rebelde que se encuentra en Yemen y que hace unos días hace ni unos días creo que hace un día acaban de demostrar que tienen ya misiles hipersónicos o sea eso no no es posible así sin que alguien los esté apoyando como es el caso de Irán también está los efectos que está sucediendo en el canal de Panamá por el efecto del del niño de la falta de agua pero que bueno ahorita como esto se hizo en marzo pues ya vienen las aguas y todos los que estábamos tratando de sequías pues ahora estamos pensando en que pare el agua luego está los precios a la alza por los monopolios de las tres grandes navieras que ocupan el 95% del tráfico comercial que sería Marx que sería MSC y CMA y que bueno pues que compiten ya y que están teniendo esta nuevo orden mundial con las navieras chinas y esto trae como consecuencia que se alza van a tener un alza los productos y que bueno que esta navidad hay que tener precaución hay que nuevamente llamar a la cordura a los familiares y amigos y a nosotros mismos a nuestro sistema financiero porque bueno hay que tener mucho cuidado porque el próximo 2025 tenemos que ver cómo se va desarrollando estos conflictos y creo que es importante tener lo básico y no estar ya pensando en tener un robot de Elon Musk sino que bueno lo básico para apuntar la navidad y no hay nada más que estar en familia y salir de deuda no sé si estén de acuerdo conmigo Sí, claro que sí Miguel y bueno esto es lo que hemos venido comentando todo lo que es esta cadena logística de suministro estas cadenas de conectividad comercial como en un solo hecho que falte un engranaje en la cadena pues se trastoca todo y tiene efectos que repercuten directamente en el bolsillo de cada uno de nosotros pareciera mentira pero lo que sucede en el canal de Suez viene a repercutir directamente en el bolsillo de cada familia mexicana es realmente interesante poder entender o ir entendiendo porque nosotros también estamos en esta sintonía de ir entendiendo como es todo este proceso y que algo que falte o se deje de hacer o surja alguna problemática pues afecta a todos en general Miguel si pero definitivamente creo que sobre todo los chinos están este están teniendo esta previsión y lo digo porque tanto tiene menos de un año que fui a la ciudad de México y luego regresé hace un mes y la diferencia se me hizo abismal en lo que hace esta zona del centro histórico y las noticias que bueno que actualmente todos conocemos o sea que los comerciantes chinos pues ya están saliendo fuera del área esta de lo que se llama la zona del barrio chino y están este pues más más allá ¿no? de la zona del centro histórico con sus locales con todas estas bodegas y pues yo creo que donde están haciendo estas inversiones es por algo creo que den paso sin guarache o sin chancleta pues buen dato buen dato Miguel pues muchas gracias como cada martes y jueves que nos traes las crónicas portuarias de hoy gracias Jorge buenas tardes Hutchison Ports y Cabe presentó crónicas portuarias en conexión de análisis entrevista